¡Hola, hola caracola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Dina Sánchez, si no me conoces, conóceme ya porque ya va siendo hora, cariño. Soy la youtuber cute, desorganizada, con la casa hecha a una mierda, a la que le acaba de llegar un paquetazo de Shane con la colección de San Valentín. Tenemos código, tenemos descuento, tenemos todo, todos los links abajo. Cari, ya está bien. Bienvenidos. Bueno, para empezar tenemos este vestirín, vestirín. Es muy cute, está aquí como abierto en la piernita. Tiene... ¡Uh! Que se me salen las chichis. Está muy, muy bonito, me gusta mucho así, rollo... Este es un haul como de ideas para qué regalar. Os lo repito, como un rollo inspo. Este vestido está muy, muy guay. Me hacen unas melongas, bueno, que las tengo, están prensaditas ahí dentro. I like it. Me gusta bastante, la verdad. Vale, le pillé esas botas para una amiga. Son muy, muy cute. La calidad buenísima. Me gustan un montón. Así, rositas, false leather. Me gustan un montón. Una pena una vez me las pilladas en mi talla porque me hubieran quedado increíbles. Vale, tenemos este bolsito también súper, súper cute. Me gusta así, rosita, basic. La cadena, súper buena calidad. Eso me lo preguntáis mucho siempre. La cadena es de muy buena calidad. Y te digo, el interior, básico, con su bolsillito. Esta me viene perfecto para salir. O sea, salir de fiesta with this handbag. Goals. Ay, goals. Bueno, hablando de ir de clubbing así de fiestorra, cariño, este bolso se viene conmigo el sábado sí o sí. O sea, mira cómo brilla. Es muy fuerte. Ni Rihanna en Shine Bright like a Diamond brillaba tanto, cari. O sea, flipas con cómo brilla este bolso. No tiene absolutamente nada dentro, eh. O sea, pero para meter el DNI y el dinero está increíble. Vale, este bolsito de acá, ya me lo habéis visto creo que en negro. La calidad es buenísima, por eso me lo pillé ahora en este rosito. En este rosita. Rosito. En este color así como rosita, viejo, beige, no sé cómo lo llamaría. Nude, color carne, whatever. Muy, muy bonito. Se le puede ajustar la cadena. Ey, calidad también te digo. Buenísimo. Este yo sabía que me iba a preguntar por eso, porque ya tenía el negro, pero es muy, muy bueno. Me gusta, me gusta quite a lot. No te voy a mentir, eh. Buah. No, este conjunto no me lo voy a poner, pero sé exactamente con quién lo quiero estrenar, con quién me lo voy a poner. Va a flipar. Se va a coger un desmayo tan fuerte que puede que fallezca en ese momento. Porque esto, no me lo he probado, me muero por probármelo, pero se va a ver impresionante la calidad. Es como stretchy. O sea, sé que me va a encantar. Sé que me va a hacer un cuerpiti súper sexy. Esto tengo unas ganas de ponérmelo ya. O sea, vale, esto tampoco me lo voy a probar, obviamente. Pero sé que mis bubas se van a ver increíbles, impresionantes. Van a ver lo mejor que se han visto en este set. O sea, también te digo, como súper confort. Pero sé que esto me va a agarrar aquí arriba. Va a ser un cuerpito súper sexy. Me encanta. Y tiene corazoncitos. El detalle es súper bonito. Esto sí me gusta. Esto es muy valentines. Cute girl con tu novio. Me encanta este. Este me gusta mucho. Vale, este es el último bolso que voy a estar enseñando en este haul. Pero es que este bolso es un show. O sea, Lady in Red, te digo. Este bolso es un show. Con C, con H. Un show. Me encanta. Súper bonito. También le puedes quitar la tira. Yo lo prefiero sin tira, de hecho. Lo prefiero así. Me gusta mucho más así, sin la tira. Súper, súper cute. La calidad buenísima también. Súper básico por dentro. No tiene ni bolsillitos, ni cremallera, ni nada. Es solamente el cuadrado. Pero me gusta. Me gusta mucho. Buah, nena. Este pijamita me está dando todas las Jessica Rabbit vibes. Me gusta mucho también la tela. Muy, muy rico. Muy suavecito así. Me gusta. Muy cómodo. Me encanta este vestido, tía. Este vestido es tan cute. Me siento como una niñita. Este vestido es muy llévame a una cita. Take me on a date. Literal. Este vestido me lo pondría para ir a una cita así durante el día. Es súper, súper bonito. El pechamen. Mi cara de Bella. El pelo mal peinado. Real que este vestido creo que va a ser mi fab de todo el haul. Me gusta mucho. También me llegó este suéter así en plan cute. No tengo nada en este color. Vale, siento que si mis padres están viendo este video estarán tan orgullosos de ver a su niña con un vestidito y cubierta. Ay. Ay, mi amor. No, pero la tela increíble. Es como fluffy así. Me gusta. Es muy cómodo. Vale, esto es lo último que tengo para enseñaros. Es un pijamita sin set. Me está dando todas las vibras de los 2000s. Yo estoy da flow 2000s. Este me encanta. Este creo que es ideal para regalar a tus amigas o amigos. Este es a Valentín, en plan Galentines. En plan lo de amigos. Me encanta. Me gusta muchísimo el material. Es buenísimo. Me gusta. Me gusta a lot. O sea, este literalmente me voy a poniendo yo para dormir. Pero de verdad que me encantaría ponérmelo como en una pijamada así con algunas amigas. Es muy cute. Bueno, babies. Aquí se acaba el haul de hoy. Este haul tan cute de San Valentín. Así rápido, cortito, conciso, directo, a daros la información y a enseñaros las prenditas que me han llegado. Recordad que tenéis todos los links al igual que... Ay, que canal ya soné. Todos los links. Al igual que el código de descuento en la descripción. Os quiero muchísimo. Gracias por verme de nuevo. Gracias a los nuevos suscriptores. Dadle me gusta si te ha gustado este video y si queréis que Sheen siga colaborando conmigo. Y seguidme en mis plataformas como son TikTok e Instagram porque todas son Dina Sánchez porque estoy subiendo contenido super guay ahí. Se vienen cositas nuevas. Se vienen cositas literal. Disfrutad de mi carita linda. Os quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Chao. Y desde aquí os digo que feliz San Valentín, aunque sería un story time. Chao.